Hola, buenos días, soy Drake de Buscando Party y os traigo una guía tutorial sobre las razas y clases del Cube World Así que empecemos, el primero ya lo estáis viendo, es el humano, raza típica El siguiente es el elfo, como veis ahí tiene las orejitas, el detalle del juego es genial, simplemente genial El siguiente es el enano, podéis ver, tiene una cara curiosa, el siguiente es el orco, también otro que tiene telita El goblin, que es bastante, bastante feo, pero el orco por ejemplo, a mi me gusta, está muy chulo El siguiente es el lagarto, que así es mi mago de agua El siguiente es el no muerto, que es el que se hicieron avin y lechuga Y aquí tenemos la rana, que la rana me encanta para un roguel, no sé, tiene mucho carisma Lo siguiente que podemos tocar es el género, masculino o femenino, no tiene mucha más historia Y luego tenemos 4 clases en el juego, cada clase se divide en 2 subclases Así que empecemos, la primera es el guerrero, que puede ser berserker o guardián El berserker tiene furia y mayor velocidad de ataque y el guardián tiene más vida y capacidad defensiva Es decir, el berserker es DPS y el guardián es el tanque del juego La siguiente clase es el arquero, que el arquero tiene el tirador y el explorador El tirador tiene mejor puntería especialista en combate a larga distancia Y el explorador tiene mayor agilidad y son buenos en combates a media distancia Es decir, tirador para larga distancia y explorador para media distancia El siguiente es el mago, que tiene el mago de fuego y el de agua El mago de fuego tiene hechizos de fuego como las bolas de fuego Y el de agua tiene hechizos acuáticos dañinos y puede curar La diferencia es que el de fuego es DPS y el de agua es un support Es el support del juego porque puede curar, puede ponerse un escudo y tal Está bastante bien, me gusta mucho el mago Y el último es el pícaro, que puede ser asesino o ninja El asesino puede tender en boscada y el ninja es especialista en evadirse y en contraataques También tenemos la personalización de los personajes Podemos ponerle distintas caras Aquí por ejemplo según la raza te va cambiando también el color de la piel o solo los ojos Por ejemplo en los elfos solo cambia el color de los ojos Y después tenemos el corte de pelo Que también cambia según el género, según sean masculino o femenino El masculino creo que tiene 15 en el humano Como veis tiene una gran variedad Y el femenino tiene 6 o 7 me parece Tiene 7 exactamente Y también según la raza pues cambia una cosa u otra El elfos es más o menos lo mismo, tiene los pelos Pero por ejemplo en la rana te cambia como son los ojos Y una vez que tenéis el pelo podéis cambiar también y ponerle el color que más coraje os dé Ponéis este y ya vais, todo fashion, todo guay por la vida Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Tendréis más directos y tendréis más tutoriales de este juego Así que hasta la próxima Adiós